Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Cientos de personas en Colorado Springs recibieron lo necesario para celebrar la Navidad. El Salvation Army regaló juguetes, comida y artículos para el hogar. Todo fue gracias a las donaciones que recibieron. Los voluntarios aseguraron de que todos los niños de cada familia tuvieran un regalo y las familias lo agradecieron. Es una bendición más que nada de parte de Dios para todos los que lo necesitan. Alrededor de 450 familias, incluyendo más de mil niños, se vieron beneficiados. Amigos, gracias por acompañarnos. El Clima con Aviacón y poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.